Mis amados hermanos, muy buenos días. Espero se encuentren bien, listos con las diferentes actividades para esta semana con la bendición de Dios y acompañándolos con nuestras oraciones y también con las meditaciones como lo hemos hecho últimamente. Estamos hablando acerca del llamado al liderazgo y el día de hoy hablemos un poco acerca de metas y debemos recordar que un sueño, un plan realizable y pasión son algunos aspectos que deben existir para que exista una visión. La reforma protestante, por ejemplo, fue el resultado de la visión de varios hombres como Lutero, Calvino, Juan Knox. Fue una meta de valor inmenso que incluso costó muchas vidas por más de tres generaciones. La libertad religiosa y la prosperidad que muchos países disfrutan hoy es el resultado directo de esa visión. Pasión significa un compromiso personal de todo su ser, cabeza y corazón. Sin esto, la visión y el plan son como un carro deportivo sin gasolina. Muy bonito, pero no arranca. Una visión es un sueño realizable. El éxito de su visión, además de la guía del Espíritu Santo, depende en gran parte de su habilidad para comunicar e involucrar a los participantes potenciales. Esto, a su vez, depende también de su propia habilidad para pensar en pasos intermedios hacia la meta y conseguir una comprensión realista de los recursos necesarios. Escribir su visión en un párrafo breve también es de gran ayuda. Hágalo simple. Después, escriba sus metas intermedias y cómo espera lograrlas. La visión es el qué, las metas es el cómo alcanzar esa visión. Las metas intermedias, entonces, son también muy importantes en esa planeación y se refiere a los pasos más pequeños necesarios para llegar al objetivo final. Recuerde, ponga todo por escrito. Esto ayuda a aclarar sus propios pensamientos, así como también ayuda a medir, a evaluar, a conocer su progreso. De tal forma que también usted necesitará evaluar esos intervalos regulares de progreso hacia la meta final. Así que entonces, un buen plan consolida la visión. Un breve bosquejo del plan da credibilidad y comprensión. Se logra asimilar el proyecto. Las metas intermedias hacen ver más lograble la visión a largo plazo. Un buen plan incluye las formas para conseguir los recursos necesarios. Desde luego, todo buen plan, todo buen proyecto, donde usted tiene visión, metas y pasión, requiere además la guianza del Espíritu Santo y oración. Dios bendiga su plan, su proyecto en esta nueva semana y su proyecto a largo plazo. Con la ayuda de Dios será alcanzable. Que Dios le guarde, soy el presbítero David Cruz Gutiérrez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Buen Pastor en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Que Dios le bendiga. Amén.